Las casetas de cobro en Chiapas tuvieron un alza en el costo de manera significativa, lo que motivó que la ciudadanía expresara su opinión en redes sociales. La de San Cristóbal de las Casas pasó de $63 pesos a $75, la de Arriaga de $44 a $52, la de Jiquipilas de $89 a $105 pesos y la de Ocozocoutla de $45 a $54 pesos. La ciudadanía externó su molestia de manera más específica con la vía que comunica Chiapa de Corzo con San Cristóbal de las Casas, la cual lleva un año en obras de ampliación y esto ha generado que prevalezca la inseguridad ante la falta de una correcta señalización. Otras opiniones apuntaron a que en breve vendrá un repunte en los costos de transportación y alimentos y, por ende, en la economía de Chiapas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.